buenos días buenas tardes buenas noches vamos a ver yo he preparado le he preguntado a chas gpt dame ideas yo tenía ideas parecidas le he dado dos o tres ejemplos y dime dame cosas como ésta y aquí hay un programa que esté que te prevé si va a llover un día vale lo más importante para evitar drama y para evitar cosas como esa es predecir pero decide saber el futuro puede alguien saber el futuro pues sí como la única manera de adivinar adivinar predecir el futuro es estudiando vale entonces los científicos hacen modelos de la atmósfera y sabiendo esos modelos pueden saber con cierto nivel de probabilidad qué tiempo va a hacer mañana pasado cuanto más lejos en el tiempo es más difícil pero se puede saber de hecho se puede predecir cuando va a haber un nadal y tomar medidas en florida que yo estaba trabajando allí cuando saben cuando vaya con una tormenta le dicen a gente tenéis que desalojar iros a otro sitio vale perdona tengo que estoy grabando y voy a terminar mi clase cuando yo termine lo que sea vale es que es complicado la forma más simple que es lo que vamos a hacer en este ejercicio es ver si llovió ayer y llovió antes de ayer es probable que lleva hoy no vamos digo yo si vamos a suponer que si los modelos son mucho más complejos y para hacer modelos más complejos que predigan mejor hay que saber matemáticas vale son modelos matemáticos y luego se usan ordenadores porque tienen tantas variables que es imposible que una persona lo haga vale entonces vamos a hacer un modelo simple de tiempo vamos a decir que si llueve los dos días anteriores hay una probabilidad del 75% de que llueva si casi seguro que llueve si llueve un día sí y otro no hay 50% de que llueva la mitad puede llueve o no y sin ningún año llovió la probabilidad del 25% perdón he dicho los dos días anteriores los dos años anteriores si llovió el mismo día que hoy los dos años anteriores probable que llueva porque una época de lluvia y si no si llovió un año nada más por lo mejor llueve o no y si no llovió ninguno es difícil que llueva en verano el 1 de agosto creéis que llovió el año pasado no y el año anterior el 1 de agosto llovió aquí y el año anterior y el año anterior entonces yo que tengo que pensar de este año no lloverá seguramente el 1 de agosto el 1 de agosto tú te acuerdas ah vale piensa bien tú escúchame el 1 de agosto no llovió hago el ejercicio quien se está riendo por ahí hay gente que se está riendo y no sabe entonces yo le tengo que decir profe cuando vamos a hacer juego no yo necesito explicaros cosas que os sirvan y para que dentro de 20 años os consideréis importante saber cosas de estas saber predecir el clima es que yo no voy a predecir el clima no pero tú vas a actuar según los que saben predecir el clima y vas a decir oye que va a llover vamos a tener cuidado aunque nadie te lo diga tú vas a tener cuidado vale entonces la vamos a preguntar espérate dos variables ¿cómo le llamo? hace dos anos la ñ no la puedo poner lo siento ¿vale? hay gente que pone años para en vez de poner la la para evitar la cacofonía le pone anos pero a mí no me importa creo una variable hace un ano no esté riendo gracias porque yo no lo hago para hacer gracias yo lo hago para y ahora le debo de preguntar espérate a ver si me acuerdo venga me tiene que preguntar preguntar llovió hace dos anos aquí si puedo poner la ñ ¿vale? oye llovió lleva a tirde ¿no? ah es que era la vale y ahora en la variable dará hace dos anos el valor la respuesta ¿vale? la respuesta puede ser dos cosas 0 o 1 0 es que no llovió y 1 es que llovió ¿vale? y ahora hacerme el favor de no hacerlo otra vez ¿vale? lo duplicáis anda ya la leí ahora he duplicado eso también no está la basura fuera ahora llovió hace un año y la variable llovió dará hace un año el valor respuesta 1 o 0 y ahora esto es difícil yo lo sé pero yo más simple no lo podía sacar ¿vale? es muy complicado yo sé que es muy complicado para ustedes pero vamos a hacer este en Amazon si esto es complicado ¿vale? me miráis no quiero preguntar luego operadores si igual esto es lo más difícil yo os recomiendo que hagáis esto que pongáis el y el igual y el igual y luego pongáis las cosas las variables si hace dos años igual a uno y hace un año igual a uno ¿qué tengo que pensar? que sí voy a coger paraguas ya ponéis algo gracioso ¿vale? coger paraguas no hay un 75% de probabilidades de que llueva ponéis algo gracioso coger paraguas ahora si no esto es muy complicado yo lo sé pero yo confío en vosotros ahora dentro otra vez otra vez profe esto es muy complicado lo sé sí si no y ahora por favor os pido por favor que no me arrastré las cosas esto lo podéis copiar ahora si yo si no llovió hace dos años pero llovió hace un año ¿qué digo? que no hay tantas probabilidades de que llueva 50 y si no esto no está bien del todo pero no lo quiero complicar más ¿vale? tiene un fallo pero no lo quiero complicar más y si no hay un 25% de probabilidades de que llueva esto es un modelo muy simple pero es un modelo ¿vale? es un modelo y funciona entonces me dice llovió hace dos años sí y voy a dar otra vez llovió hace dos años uno sí llovió llovió hace un año uno el gato te dice el tiempo el gato es la emet ¿sabes lo que es la emet o no? a emet no significa ahora estoy meticuloso significa agencia española de meteorología ellos tienen un modelo matemático que prevé el futuro son adivinos no usan modelos matemáticos repito las matemáticas son muy importantes y que todos sepamos cómo funciona es importante para que sepamos qué hacer cuando pasa algo ¿vale? que no es que ellos se lo inventen y dicen bueno mañana vamos a tirar un dado no ellos saben ¿vale? repito la lógica para mí es muy importante que entendáis esto muy 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 importante el nombre que no le he puesto ¿qué nombre le ponemos? gato a emet probabilidad de lluvia para los que todavía no archivo guardar en tu ordenador ¿vale? y este archivo me lo subí o me lo mandáis por correo vale lo pongo en la plataforma ¿qué te llamas? ¿vale? ¡Gracias!